Vaya es hora, ya es hora que sufra gente Ok, entonces Entonces Otro Pero ya adentro no Que el chile ya inició otro Ah ya inició otro Ah pues démosle Ya regresamos entonces Entonces Ah pues ya vamos a regresar Si no la lleva de cama Aquí la podemos encontrar A ustedes Gracias, espero que les haya gustado Está muy bonito Gracias Después lo puede ver Lo puede despedir Bien, bien, bien Sí, no se despidan Anda, anda fríjida Mire, ve El anda en la mano de la Johanna Me quiero despedir de vos Venga ¿Por qué? Vuela Vuela Gorda Dice que no andaba nerviosa Para la vacuna Tengo que ir con él No, andamos normales Para mí sí me da nervios Johanna Somos guerreros Mira, es que anda bien caliente ¿Y por qué tienes? ¿Y a Yane? ¿Por qué? Es que ella andaba Ah No, la verdad Te hicieron que pusiera Es que cuando andaba Cuando andaba la mano Zafada Sí, firma Yo también No, aquí no se nota Una cosa No, hijo No, hijo Aquí sin querer lo puse Porque la agarré Con el dedo Ya andaba ahí Ah Sí, ya andaba a ti Ah, ya Ah Si quiere Tenga buen Sí, aquí Esperen Vamos, harina Ah, no Aprovecha el chile Ah Ah Con el chile Ah, pues démosle Lástima que no trajimos aroma Para echarle después al litro Porque es blanco Ah, sí Por los pedos Por los pedos No, con el chile Ah Ah, es cierto Ah, es cierto Vamos a ver el micro Ah, pues sí Vamos a ver, esto es lo mismo Ah Es que sí, es grande Ah, no Es cierto Tener Tener Sí Puedes darle mascarilla Ah, va, ok Es que él estaba muy grande ¿Ve si usted no siente nervioso? No, yo no Que fíate que Sí, lo que duele es nada más Siento cuando Cuando el líquido Uno le va a entrar Ajá Eso sí me dolió Y así como algo de pánico ¿No sientes? No No No, las que sí Le pongo de pánico Son las que van en la pompa Es así Ajá Me pongo muy tensa Cuando me la voy a entrar Pero, pero Esa que pone uno en las pompas Lo que duele es como Apretar Ajá Apretar la carne Ajá Hay que aguantarla Ajá Exacto Verdad que una vez me dijiste Que me querías regalar Rosa Ajá Ajá Para su cumpleaños Le aseguro que le voy a regalar rosa Mira, mamita puede hacer eso Sí, hombre ¿A cómo son? No sé ¿A cómo son las rosa, madre? No, 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 no Yo le quiero regalar algo a mi chavo Usted me va a regalar algo a mí Yo le voy a regalar algo a mi chavo Ay, qué lindo Va, va Y la bella Bien, aquí estoy Hola El canabé está un poco en la mascarilla Es cierto No, no, no Agárrala Sí, agárralo No, no, agárralo 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 Regálela Regálela Es natural, pa Sí, soy natural Bien bonita Qué bonita No, no, no Sí, 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 sí Vaya Dale seco Que te salga de fondo De tu corazón Una vez me dijiste que quería una rosa Porque yo tuve el error de espolvorearte la rosa Una rosa para otra rosa Tenía que ser una rosa para un girasol ¿Saben por qué? Por amarilla Ay, qué linda Mejor venda la mía No, agárrala Mejor venda la mía No, yo se la voy a dar No, no, mejor venda la mía No, no, me la despreste Yo se la quiero dar Vaya, va Fíjate que no quiere una Esta Esta, esta Esta, esta Gracias Está muy linda Gracias, gracias Ay, qué bonita Gracias Mucho gusto Sí Vaya Un gusto a verlos Conmítelo a la rosa No, agárralo No, agárralo No, vayan No lo voy a perder Oiga, dije Le voy a caer ahí Te dependía Gracias Sí, quería conocerlos De la vez pasada Que lo vi Que estaban vendiendo Que estaba platicando Ajá, decía De la mascarilla Yo ya me había ido Y me dice mi hermano Mira, ya anduvieron vacunándose De verdad Y entonces oíba Y entonces oíba En el video Que ustedes habían dicho Que ahora les toca Sí, ahora los toca Ya les va a pasar pendiente Les digo Yo que sí Los quiero ver Les digo Yo los quería conocer Y fue un placer Verlos conocido Gracias Igualmente Yo los bendiga Y siempre que Dios los guarde Gracias Gracias, gracias Muy amable Gracias, muy amable Bueno, tu yose Gracias, adiós Ay, qué bonito Nos regalaron estas rosas Y el chico salió Ok, foto, foto Toma la foto ¿Quién toma la foto? Yo busco para acá Cierto, cierto Niño Ve si la mascarilla está al revés Es que se nos tocamos Gracias Así es ella, toda regresada Es que ando con la cámara Y siempre me equivoco Solo una O más Niño, tome bastante Tienen que abrir todo Crapuño Eso me tiembla la mano Ay, Dios Mira, es que quede Como, como Como pareja Bueno, adiós Bueno, adiós Sí, foto, foto, foto ¿Una selfie? Pero si hubiera foto la otra Porque esta te va a quedar Muchísimo grande Muy grande No, a menos Ya nos vamos para dentro Fota, fota, fota ¿Quién le puede tomar? Ella, ella Ella, ella Ella, es la fotógrafa Venga, chico Venga Sí, está retirado ¿Cómo sale, Armando? Que no salgan Que no salgan Que no salgan Gracias Gracias Bueno, adiós Adiós La norma Norma Vaya norma Vaya norma ¿Cómo me la hacen? Dale, pues, dale Dale, dale No me lo sé Dale, vos decíle Así como Así como Como el seco Decíle Dale La rosa para Para otra Para otra rosa Para desfloronar la rosa Yo quiero enseñar a mi chupamelita Que tengo mi casa Dale Ah, tiene una chupamelita Mire, bebé Mire, tiene una chupamelita Es el tema para una serie Como la hija de la chupamela Es cierto Estaría bueno Como la hija de la chupamela Es cierto Está bien bonita No la vi bien Ahí le manda el video Sí, se lo manda Al grupo Para que lo mande al grupo Hola, mucho gusto Hola, mucho gusto Y dije yo Quiero conocer a todas las chupotas Y el camarón Adiós Sí Sí, claro que sí Para sapo, sapo Sapito, sapito Gracias Tranquila, tranquila No pasa nada Ya está celosa Gracias Gracias Sí, ahí estamos siempre Siguiendo los videos de ustedes Y sí, nos gusta Gracias Nos gusta bastante Gracias 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 Estamos viendo también Como este No pasa nada 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 Sí, es cierto Mira, Julio Julio, yo te voy a dar mi rosa No pasa nada No, pues sí La rosa Esa No, pues sí Imagínese No, la llaman Sí 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 Imagínese En un tiempo Que se andaba Matando a las chicas ¿Verdad? Sí, es cierto Yo le digo Que como Se dan oportunidades Hay que estar pendiente Cuando Tendando En cuatro chicas ¿Tendara o dos? Sí, pero no No, no No, no No, no No, no Claro, claro Ok Foto, 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 foto ¿Tienes foto ya? Una chica ¿Tienes foto ya? Vamos a ver En espacio Ok ¿Tienes foto ya? Sí ¿Tienes foto ya? ¿Tienes foto ya? Madre, pues tranquilo Mira, perfecto ¿A quién no quiere? ¿Le va a dar azúcar? Señor, mami El tufamonte No lo boten No, yo quería ¿Le va a dar azúcar? Señor, gente ¿Quieres el tufamonte? No, pues yo sí Quiero, pues háganlo No, yo quiero No, yo quiero No, no Hasta por la pena Se corren El tufamonte Jajaja El tufamonte ¿Por qué crees que No va echando Vayan, la foto Pónganse Ven, mami Vení Que alguien la tome Que alguien tome la foto Y salga ella ¿Quién toma la foto? ¿Quién toma la foto? En Como la foto ¿Quién toma la foto? Para tengas Si Dale ¿Quién toma la foto ? ¿Quién toma la foto? Ajajaja Ajaja Ajajaja Igual que la Yeti Como Analgábamos Lo Ajajaja Y Chica ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Já architecture Ah, es que por la gente que pasa Aprovecha ahorita A ver si le damos pareja también Cierto, a ver si le damos pareja le lleno Adiós, mucho gusto Le damos pareja a la anciana Bueno, camarón Entonces regresamos cuando estemos adentro Oh, ya Oh, yo no sé Yo solo No, me pasa 12 No, ya aquí Porque hablábamos en la china y vemos Ya nos encontramos otros suscriptores Ok, entonces regresamos